Y por fin ya es oficial lo que era un secreto a voces. Antoine Griezmann formará parte del Atlético de Madrid hasta el año 2026. Muy atentos y muy a tener en cuenta este dato, ¿eh? 2026. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Pues porque varios medios de comunicación en los últimos días habían dicho que el acuerdo sería hasta 2027. Joder, wanker, solo es un año de diferencia. ¿Por qué tanto drama? Pues porque una vez más los medios de comunicación se auto exponen, se auto exponen su credibilidad, cada vez menor. Para mí a día de hoy nula, pero oye, ellos sabrán, ellos sabrán, ellos son los genios del marketing y de todo, pero yo creo que no todo vale para un like, para un click, para una suscripción, para, para, no sé, de verdad, no todo vale. No todo vale. Pero bueno, repito, ellos son los licenciados en periodismo, ellos son los que sabrán cómo sobrellevar todo esto. No recuerdo bien qué dijo el GOAT del caso de Antoine Griezmann, que es Javier Gómara, no recuerdo bien qué dijo sinceramente, pero creo recordar que decía que se estaba negociando el contrato con Antoine Griezmann, fíjate tú que lo dijo cuando Simeone negó que hubiese ya un acuerdo cerrado con el FC Barcelona. O sea que, de verdad, Javier Gómara, al César, lo que es del César, en cuanto al futuro de Álvaro Morata, o lo de Mafeo, lo de Areso, fue ridículo lo de Javier Gómara, pero en el caso de Antoine Griezmann, al César, lo que es del César, fue el GOAT, el GOAT por encima de la prensa francesa, Javier Gómara fue el GOAT del caso de Antoine Griezmann. Dicho esto, pues, a ver, contrato, repito, hasta 2026, no se ha hablado en el comunicado oficial de algún tipo de rebaja salarial, comentaba Medina para el diario Marca que Gil Marín le había pedido a Griezmann que se bajase, por favor, el sueldo, hasta 4 millones. 4 millones, para poneros un poquito en contexto, a día de hoy, la ficha actual de Vitolo es de 5 millones. Héctor Herrera cobraba en el Atlético de Madrid 6,5 millones, Bersálico cobraba 4,5, y Saponich cobraba tan solo 3 millones menos, un millón por temporada, y le están pidiendo a Antoine Griezmann que se rebaje el sueldo a 4 millones. Se decía al principio que Antoine iba a cobrar 12 millones, luego se bajó a 8, y ahora le piden que se lo baje a 4. Gil Marín tiene más cara que espalda, por Dios, eso sí, claro, Joan Laporta, al parecer el día de ayer, en una asamblea con los socios, dio unos cuantos datos que para mí, para mí yo, lo veo como una derrota en todo esto. Entramos en múltiples disputas con la afición blaugrana, con la afición culé, por el caso de Antoine Griezmann, porque, bueno, la prensa francesa les decía a los culés hace dos años que Antoine Griezmann iba a estar cedido dos años en el Atlético y que después el Atlético de Madrid le pagaría 40 millones de forma obligatoria al Barça, algo que yo siempre lo vi como una auténtica estafa. Estafa, o sea, no me jodas, colega, 40 millones, ¿en serio por Antoine Griezmann? Pero si el Barça no lo quiere ni gratis y me pide 40 millones, o sea, me da igual que te gastases 120, fíjate, Coutinho, no, no es mi culpa que tú lo hayas devaluado, colega, es que no me jodas. Y al final el Atlético de Madrid, que no es tonto, pues dijo, oye, no quiero pagar los 40 millones, y el Barça dijo, no, no, yo me ceño al contrato, y el Atlético dijo, ah, nos ceñimos al contrato, genial, no es obligatorio, obligatorio, simplemente si Antoine juega más del 50% de los partidos con el Atlético de Madrid en los dos años de cesión, pues a partir de ahí sí sería obligatorio. ¿Qué hacía el Atlético? Sacar a Griezmann a partir del minuto 60 para que no llegase a ese 50% de partidos jugados y que así el Barça se vea, pues más o menos obligado a acceder a negociar con el Atlético de Madrid para que al final llegasen a un acuerdo por fin y que Antoine pueda ser libre de jugar cuando el entrenador le plazca. Repito, lo que ha comentado Joan Laporta, lo que ha comentado Joan Laporta, me parece una derrota brutal tras todo lo hecho, lo único, ahora veremos qué ha dicho Joan Laporta, pero lo único que veo como excusa es que quisieran complacer al entrenador tras su pésima gestión, su gestión de mierda absoluta, de no traer un central, de no traer un lateral, de encima lo que están negociando que sea terrible, de verdad, o sea, tras su gestión penosa, lo único que veo aquí, no, es que por las prisas, para que pueda ya Simeone ponerlo cuando quiera, han decidido aceptar estas condiciones del Barça. ¿De qué condiciones estamos hablando? Bien, Joan Laporta, vamos a leer este artículo de Javier Gomara que nos pone en contexto, Joan Laporta el día de ayer comentaba, previo al partido contra el Celta de Vigo, en una asamblea con los socios, comentaba que el acuerdo era de 20 millones fijos, más 4 en variables de fácil cumplimiento, la pregunta es, ¿de qué se tratan esas variables? Por favor, porque esto es muy subjetivo, a lo mejor para ti, una variable de fácil cumplimiento es que Antoine Griezmann sea el máximo goleador del equipo, y puede que no lo sea, el año pasado de hecho no lo fue, ¿de qué se tratan esas variables? Pero aquí viene ya para mí, vamos, el acabose. Si el Atlético vendiera a Antoine Griezmann nos pagaría la diferencia hasta llegar a los 40 millones. Vale, a ver, esto es lo que no me ha gustado, pero hay que tener en cuenta un factor importante, la edad actual de Antoine Griezmann, por ende su proyección y por ende su valor de mercado. Teniendo más de 30 años, a día de hoy, el valor de Antoine Griezmann no va a crecer, a no ser que se haga un temporadón, crecería 5 millones, como mucho. O sea, lo único que puede hacer a día de hoy Antoine Griezmann es mantener su valor de mercado haciéndose buenas temporadas. Tal y como va a día de hoy, lo único que hace es bajar su valor de mercado. Luis Suárez, cuando nos dio aquella Liga Santander con todos sus goles, no subió su valor de mercado, se mantuvo, eso sí, o como mucho subió un millón o dos, ¿vale? Y recordar que se acabó yendo a coste cero del Atlético de Madrid, que las ofertas que había eran, vamos, raspas, raspas. Entonces, en cuanto a esa futura venta, por así decirlo, ¿en qué consiste? Si, por ejemplo, yo de aquí a tres años vendo Antoine por 6 millones y contamos los fijos más las variables, en total hacen 30 millones. Al final, ¿tú me has vendido Antoine por 30 millones o tengo que darte 10 millones más de mi bolsillo, más los 30 que te he dado para llegar a 40? ¿En qué consiste todo esto? Porque la verdad es que estoy muy perdido, tío, muy perdido. Y una vez más, pues los medios de comunicación, espero, espero que en los próximos días nos complementen, ¿no? Esta información que ha dado Joan Laporta, que puede que haya sido simplemente para quedar bien delante de sus socios, ¿vale? Puede ser. Oye, como bien dice aquí Joan Laporta, todo se puede hacer mejor, pero siempre intentamos decidir en función de los intereses del Barça. Algo totalmente respetable, al igual que espero que para el aficionado culé sea respetable y que el Atlético intenta siempre decidir en base a los intereses del Atlético de Madrid, aunque sea más en base a los intereses de Gil Marín que del Atlético. Pero bueno, oye, en principio son del Atlético de Madrid y no quieren pagar los 40 millones. Yo lo que quería era que fuesen 20 millones y ya está, porque ya me parece bastante pagar 20 millones por Antoine. Hay gente que me dice, Wanker, ¿pero por qué ves bien pagar 20 millones? Yo lo veo mucho. A ver, amigo, date cuenta lo que se comentaba hace dos meses, ¿no? Que había que pagar 40 millones y de hecho recordemos que con contrato en mano Antoine Griezmann si está cedido un año más en el Atlético de Madrid es porque si no, el Atlético se habría visto obligado a pagar 40 millones este último verano. Con contrato en mano se habría visto obligado a pagarlos. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Esto o haber pagado 40 millones el último verano? Pues obviamente yo prefiero esto. Me sigue pareciendo una derrota. Yo creo que el Atlético podía haber racaneado mucho más, mucho más. Pero bueno, como bien decía Adrián Sánchez en el vídeo que hicimos juntos en el chiringuito audiovisual hace unos meses, en febrero, para ser exactos, Mateo Alemani y Gil Marín tienen muy buena relación e intentarían llegar a un acuerdo que beneficiase a todos. Yo repito, apenas puedo juzgar sin saber las variables en qué consisten, apenas puedo juzgar y también me falta ese dato del Atlético de Madrid tendría que dar. O sea, es que no creo. Vamos a ver, vamos a ver. Es que aquí da a entender que, por ejemplo, vale, 24 millones con variables incluidas. Aquí lo que da a entender Joan Laporta es que a lo mejor el Atlético luego lo vende por 50 millones y que da la diferencia para que lleguemos en lo que es el Barça, ¿no? A esos 40 millones. Pero es que no lo va a vender, colega, por 50 millones. Y si se va en 2026 gratis, ¿se quedaría esto en 24 millones? Entonces, tendría que ponerlo de mi bolsillo, preguntas que jamás obtendrán respuesta. Ojalá, de verdad, ojalá los medios de comunicación, y les perdonaría todo esto de haberse confundido en un año del contrato de Antoine, ojalá de verdad puedan aclararnos todo esto. Si es lo primero, oye, me parece también un buen acuerdo. Sigo pensando que podíamos haber racaneado más, pero oye, no está mal. Ahora, si es lo otro, hostia, que Dios nos pille confesados. Nada más que comentar en el día de hoy. Ponme tu opinión por la caja de comentarios. ¿Qué te parece esta operación? Podríamos haber racaneado más. Está bien. ¿Qué te parece? Nos vemos en un próximo vídeo. Y el miércoles a las 7 menos cuarto para comentar el partidazo de la jornada 4 de esta Champions League 2022-2023. Venga, hasta luego.